Muy bien América o muy mal Chivas, creo que se combinaron las dos cosas Amigos de Autopsia, qué gusto saludarles en este inicio de nueva semana Sigue en boca de todos el clásico del fútbol mexicano Muy bien América o muy mal Chivas, creo que se combinaron las dos cosas El equipo de Yardiné jugó por nota el partido Y aprovechó perfectamente todas las deficiencias que mostraba Guadalajara en la calle La pregunta es qué pasó con Chivas Porque los primeros 10-15 minutos del partido competían de buena manera Y tenía buena cara el rebaño Sin embargo después no pudo el oso González con Diego Valdés Y ya saben ustedes que el chileno cuando quiere y cuando está de vena Es probablemente el mejor jugador de la liga mexicana Diego Valdés, que tuvo una noche de ensueño en el Azteca ¿Qué pasa con Chivas? ¿Qué pasa con el club deportivo Guadalajara? Esa es la pregunta ¿Por qué Guzmán en la banca? ¿Por qué Alexis Vega sigue lesionado? ¿Por qué jugó el Chapo Sánchez? ¿Por qué ese tipo de cosas? Bueno, pues hoy tuvo que salir Fernando Hierro A dar la cara y explicar qué es lo que está sucediendo con las Chivas Que es una crisis grave Mental y futbolística Y hasta física ¿Qué está pasando con el Guadalajara? Que arrancó bien el torneo de liga con victorias Y que después Ha sumado derrota tras derrota Porque Una goleada de 4 por 0 en un clásico Es una derrota tiratécnico Ya veremos si Hierro puede aguantar mucho tiempo a Paunovic Con estos malos resultados Y Paunovic con un discurso extraño Nos dice que de estas derrotas surgen las victorias Nadie le entiende Nadie Que él tiene amor por la camiseta Que adora la afición Que esté en deuda con ellos Todo eso, absolutamente todo Lo ha dicho Jan Paunovic Ahora, ¿por qué los jugadores Acabando el partido No se detienen a dar una declaración? A explicar qué pasó A explicarnos Qué le sucede a Chivas O por lo menos a pedir una disculpa a su gente ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace la gente de Chivas? Y es que es de no creerse lo que pasó El sábado por la noche En América hasta debutó un jugador Lich Nobs Desecho de Tigres Llegó a la América media semana Se puso a jugar Y fue de lo destacado junto con Juárez En la defensa central El Guadalajara El Guadalajara no puede jugar tan lento un partido Erick Gutiérrez Está atrasadísimo En cuanto a nivel futbolístico De lo que algún día mostró No puedes dejar solo Al Oso González A perseguir jugadores de la América Y del otro lado Anduvieron muy bien Brian Rodríguez Lo aguantaron al uruguayo Y está siendo convocado por Marcelo Vílez A la selección uruguaya En la mitad de la cancha Jonathan Dos Santos Que se ha ganado un lugar a pulso Porque estaba borrado Del equipo de la América Y Yardín le ha dado minutos Y adelante Quiñones haciendo su trabajo Haciendo su esfuerzo El América En todo tipo de comparaciones Fue superior al Guadalajara En todas las comparaciones Y las Chivas Las Chivas están en una grave Profunda crisis El Guadalajara No juega bien al fútbol El Guadalajara es superado Fácilmente por sus adversarios Y esto no pasaba ¿Qué sucedió? Ahí Ahí está el meollo del asunto Ojalá que Fernando Hierro Tenga la medicina Para que Chivas Despierte Y reaccione en el campeonato Así pues amigos Guadalajara en crisis En profunda crisis Las Chivas De resultados De funcionamiento Y los golearon En el clásico Amigos de la autopsia Soy André Marín Fuerte abrazo Y estamos en contacto